¡Hey chicos! ¿Qué onda? Acá Dracon comentando en un nuevo video de Half-Life Opposite Force. Así que estamos adentro del ascensor y vamos a bajar. Si no vieron el capítulo anterior, véanlo. Ah, mirá, hay un nuevo capítulo. Véanlo porque la verdad hace un montón que no lo juego y no me acuerdo de nada. Lo único que me acuerdo es que encontramos a dos soldados, a los que le voy a llamar Hugo y Carlitos. Carlitos, cállatelo acá. Carlitos es el soldado y Hugo es el que tiene la escopeta, así que acuérdense. Y nos metemos. Y vos, haz la puta. Vamos chicos, vamos, 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 vamos. No menos. Uh, 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 uh. Abrilo, abrilo. Vos no te mandes, van acá. ¿Esto qué es? Nada. Una planta. Uy, Dios, hace cuánto que no lo juego. Hace como tres semanas... Uh, se me va un poco el mouse. Hace como tres semanas que no lo juego esto. Eh, tampoco tanta violencia, che. Y acá... Acá... Tenemos... Bueno, 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 bueno. Mierda. Ok. Tenemos 77 de esto. O sea, de... ¿Cómo se llama? De... De la metralleta. Así que... Así que... Vamos a usar esta. O si no, los matamos a Uito y a... Y a Carlitos, pero... No, no da, porque me pueden proteger. ¿Qué carajo? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Uh, 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 uh. Al piso. Vamos a buscar a los soldados. Si nos ayudan. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Acá hay uno. ¿Dónde está el otro? Acá. Dale, papi. ¡Oh, y otra vez! No, por favor. Dale, dale. Dale. Afirmativo, dale. Afirmativo. Bueno, ¿vos? En seguida, señor. Bueno. Nos llevamos a Uito. Por lo menos viene con nosotros. El otro déjalo ahí. Tarado. Tira. ¿Y esto? Un nuevo arma. A ver, córrete, flaco. Dale. La verdad que... Es... ¡No, no, no! Ah, ¿a dónde, a dónde? Bueno. Bueno. No, me mataron a Uito. Qué desgracia, loco, ¿eh? Bueno, ya fue el otro. Dejalo ahí porque... Me tiene podrido ya. ¡Qué mierda! Pará, 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 pará. Cerra el orto, boludo. Mirá qué feo que sos. Y tiene un... Tiene un pene en el pecho. Tata cerrada. Esta... Esta es una granada. Agarramos vida. Acá. No hay nada. Esta parece una sala de conferencias, ahora. El plano de algo. Parece un arma o... Una cosa así. Esto... No sé, no se lee. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿No se muere más? Bien. Cada vez mejor, ¿eh? Acá nada. Me estoy quedando sin balas de todo, básicamente. Vamos a usar un poco... Bueno. Vamos a usar un poco... Eh... La escopeta. Empleado del mes. Me corto en Freeman. Bien. A ver. ¿Qué podemos inventar? Voy a prender la linterna. Aunque la verdad veo menos con la linterna. Pero bueno. Oh, 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 oh. Y encima me bajan los FPS con la linterna. Vos te das cuenta, ¿no? Vos te das cuenta. Subimos. Subimos. Nada. Estos saltos peligrosos. No, no, no. ¿Me apretas la linterna, flaco? ¿No? Bueno. No, 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 no. A ver. No, me parece muy zarpado para el flaco ese de estos. Fíjate quieto. No está. Por eso. Me está dando el resplandor del sol en el ojo. Y la verdad que me está molestando mucho. Y el flaco este... No me ayuda. No se muere. Moriste, loco. Pará, pará, amigo, pará. A ver. Ahí estás. Listo. Bueno, chicos, aguardan un segundo que voy a cerrar la... la ventana un poco porque no veo. Bueno, ahora sí. Continuamos. A ver, ¿qué tenemos? Líguido radioactivo. Unos láser. Que voy a ver si los puedo destruir porque tienen pinta de que me van a matar. Efectivamente, había que destruirlos. Y me voy a colgar el cable. Espero no caerme. Porque soy propenso a caerme. Y le damos como a Tarzan en sus mejores épocas. ¿Esa? Sí, 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 sí. Oh, papá. Sí, man. Vamos a darle con el cuchillo si lo asomo más rápido. Uh, tenemos un montón de balas de... de nada. ¿Cuántas cosas, cuántas cosas, cuántas cosas? Más cosas, más cosas. Los comandos negros. ¿Y esos quiénes son? Comandos negros. ¿Tendré que bajar? No, por acá arriba vine. Creo. Vamos a subir. Casi. A ver. Subimos por acá. Despacito, que no me quiero caer. Uh, uh, médico, médico. Olvídate de Freeman, no pasa nada. ¿Me puedes curar? ¿Me puedes curar? ¿Sí? Sí, papi. Sí, man, dámela toda. Dámela toda. Ya está. Gracias. Bien, la puerta dice que está cerrada. Así que vos te quedás acá, vigilando la puerta, mientras yo voy a dar una vueltita, a ver qué encuentro. Bien, por acá se puede ir. Hay que buscar un... Un flaco que suelda. Yo propenso mi muerte. La puta madre. Bueno. Eh... Eh... Joya. Bien, está cerrado. Me encanta. Me fascina. Vamos a tener que ir por acá. Así que... Nos metemos despacito. Ahí hay voces. Acá no hay aún, no sé. ¿Estos qué son? Ah, estos son los negros. ¿La escopeta? ¿O... O esto? Esto me parece que me matan, eh. Sí. Sí, 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 sí. Vení, 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 papi. Vení, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Esta madre morita. Uy, allá hay otro. Oh, men. ¿Cómo sabe el pibe? El otro, el otro. Falta uno, falta uno. Falta uno, falta uno. Se está corriendo. Bien. No, no fueron tan difíciles. Yo pensé que iban a ser más difíciles porque... Eh... En el otro juego, en el Half-Life, así común... Te aparecen... Te hago spoiler si no jugaste el Half-Life. Igual si te digo la verdad, si no jugaste el Half-Life... No sé qué decirte, la verdad que no se me ocurre nada, pero... Esta, por acá está otra vez, así que ya la abrimos. Eh... Bueno. Te mataban. ¿Qué dice? Traidores mueran. Bueno. A ver. Cositas. Esto me parece que no. Allá atrás hay cosas. Y... Acá creo que no. No se puede entrar acá. Listo. Mandémonos. Un ingeniero. Chavo. No creo que lo consiga. Necesito de verdad un médico. Ahora, vamos a buscar el médico. Bueno. A por el médico, entonces. Espero que... No me salten más flacos de estos, porque si no... El médico muere. Dale. Dale, dale, dale. Mové las cachas. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Si me gusta, rapidito, eh. Esa. Como lo tengo, eh. Sí, da. Me chupo un huevo. Dale, curalo. Así me abre la puerta. Bien, esperamos que lo cure. Y... Perfecto. Ahora vamos todos. Damos un poquito de vida. Listo. Bien. ¿Vienen los dos o...? A ver. No. Vení. Vení. Vamos. Vengan, chicos. Estoy, tío. ¿Qué hacen? Vamos. Vamos, por acá. Dale. Me falta uno. No me importa. Ahí viene. A ver, abrí la puerta, dale. ¿Quién necesita un cerrajero o sepa? Jojojojo. ¿Qué tal? Vos asegurá de la zona, eh. Que me parece que... No sé por qué. Tengo miedo de que aparezca un bicho ahí atrás. Yo mejor me cubro. A ver, te le voy a pegar una patada a la puerta ahí. Ah, ¿viste? 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 Correte. Correte. A la mierda al ingeniero. Bien. A la mierda al ingeniero y a la mierda al médico también. Me cago en todo lo que me pueda cagar de una sola vez. Opa. Ah, yo veo a Militres y me tengo un cagazo. No ponía nada sobre los comandos negros de los informes. Quiero decir que estamos todos en el mismo equipo, ¿no? En fin, no sé qué misión tienen, pero tenemos que seguir. Tiene que haber un bajón de transporte en algún lado. Menuda misión. Bueno, ustedes quédense acá, que yo voy a investigar un poco. No. No. Ahí ya. Ahí ya. Ahí ya. Chicos, ayuda. Ayuda. Vamos, muchachos. Mueve en el orto. La raqueta está muerta. ¡No! ¡Hija de puta! No, 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 no. No quiero que los maten, no, los maten, no. ¡La, la! Me matan a mí encima. Vengan conmigo. Bien, la cosa es así. ¿Yo me meto? Yo me meto a lo loco y empiezo a disparar y ustedes me siguen, ¿eh? Saben los chantos. Bueno, me meto. ¡Arre! Bueno, esta murió. Cargo, 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 cargo. ¡No, no, no! ¡Que me mata, no, que me mata! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Tengo cuatro de día. I can't believe this shit. Bueno, uno reventado. ¡Uy, qué idiota que soy! Acá hay uno. No hay otro. ¡Uy! ¡Lo volé a ver! ¡No! Esta parte está complicada sin chaleco, vio. Bien. Este ya está. ¡Uy! Acá hay dos, acá hay dos. ¡Sí, men! ¡Sí, men! Bueno, uno... Uno... Perdimos a uno. Y acá debe haber otro. A ver. ¿Ya está? Sí, ya está. Bien. ¡Ah! ¿No se murió o no? ¡Joya! Pensó que se había muerto. Bien, que ya vea... Ya está. Se abrió eso. Mmm... Bien. Vamos a dejarlo acá porque ya es tiempo, si no se les va a hacer muy pesado. Vamos a romper las cajas estas que puede que contengan algo y lo cortamos. Así... 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 Nada. En el próximo video vamos por aquel camino. Así que bueno, chicos. Espero que les haya gustado este episodio. Con un capítulo nuevo. Con varias muertes también. Son varias pérdidas. Pero bueno, no fue mi culpa. Dentro de... Más o menos no fue mi culpa. Así que bueno. Comenten qué les pareció. Y nos vemos en el próximo. Un beso y chau. Dios me lo ha hecho. Viene muy mal. Sí... De acuerdo. Gracias.